Música Andreas Soukalas El legado de un músico griego de rock y pop Andreas Soukalas, un destacado músico, compositor, letrista y productor musical griego dejó una marca indeleble en el mundo de la música con su talento único y su creatividad Nació el 9 de enero de 1963 en Atenas y desde temprana edad mostró una gran pasión por la música que daría forma a su destacada carrera A los 29 años, en 1992, Soukalas se aventuró en la industria musical como letrista, compositor y cantante firmando su primer contrato con la compañía discográfica Lira Music Su obra debut, titulada Stoes Kairos Stoes Ponyros, fue lanzada tanto en formato vinilo como en CD El álbum fue un gran éxito y recibió reconocimiento tanto de los medios como del público Incluía éxitos como Nomisa, Stoes Kairos, Stoes Ponyros y Aplak y Alitina lo que le valió un lugar entre los 10 mejores músicos en la radio Uno de los temas más destacados de su primer álbum fue Nomisa que más tarde se convirtió en parte de la colección Golden Triple de Sony Music La popularidad de la canción perduró, ya que Arribar Takouris la arregló e incluyó en su propio CD a Dunamia Mou, lanzado por Minos Continuando con su éxito, Soukalas lanzó su segundo álbum, Miaka y Nouria Mera, en 1994, nuevamente a través de Lira Music El álbum logró un nivel similar de aclamación, escalando rápidamente las listas de éxitos y ganando popularidad entre los oyentes Destacaba en este álbum la versión griega de la famosa canción Sealed Wittakis, que Soukalas tradujo y tituló Antio A lo largo de su carrera, Soukalas demostró su versatilidad, no sólo como músico, sino también como hábil productor musical Sus contribuciones a la industria fueron reconocidas y apreciadas tanto por sus colegas como por su público Sin embargo, el 25 de julio de 2023, la tragedia golpeó al mundo de la música cuando Andreas Soukalas falleció a los 60 años en Atenas Su repentina partida dejó un vacío en los corazones de sus seguidores y de la comunidad musical, que lloraron la pérdida de una figura talentosa e influyente El impacto de Andreas Soukalas en la música griega de rock y pop será recordado para siempre Sus canciones continúan resonando con los oyentes y su música permanece disponible a través de diversas plataformas Incluida su página oficial de música en Facebook y su página oficial de Mispase En conclusión, Andreas Soukalas fue un músico visionario cuyas composiciones enriquecieron la escena musical griega Desde su temprano éxito con Stous Kairos Stous Ponirous hasta la memorable interpretación de Sealedu Itakis en Miyaka y Nouria Mera Las contribuciones artísticas de Soukalas serán apreciadas por generaciones venideras Mesaли un músico de honestidad Mesa 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 Gracias por ver el video.